¿Qué tal? Bueno, estamos a través de Radio Variedades.online y diciéndoles que hoy 14 de febrero estamos haciendo la rifa de recargas telefónicas y la rifa de un pastel cortesía de Habitat para la Humanidad. ACOMATIC DRL, estamos ubicados en kilómetro 113, carretera litoral, salida a San Miguel. Amplio parqueo y bueno, una amabilidad, una exquisitez de amabilidad en ACOMATIC DRL. Hoy 14 de febrero saludamos a todos los amigos de ACOMATIC y a todos los clientes de ACOMATIC DRL. Por supuesto, hoy estamos en el Día del Amor y de la Amistad y gracias a ACOMATIC estamos por Radio Variedades acompañándoles en las diferentes multiplataformas, también estamos por Circuito Variedades en toda la zona comercial de Usurután, a través de las bocinitas nos están escuchando. Muchas gracias, bendiciones a quienes nos escuchan en la zona comercial de Usurután. Gracias a ACOMATIC, gracias ACOMATIC DRL. Saludos para todos, gracias ACOMATIC DRL. Hoy 14 de febrero.